Hola, buenos días, me llamo Cresto Bisería, hoy voy a hablar sobre mi personaje, se llama María y vive en un planeta muy parecido, muy parecido a la tierra llamada Samar, le gusta dibujar y jugar, le pone triste el maltrato al mar ya que está siendo muy presente en este mundo. Le pone feliz estar con sus mascotas, ahí, cúbrame, a que le tiene miedo, le tiene miedo a las cucarachas, tiene muchos amigos porque a ellos les queda bien ella y a ellos.